Graba, acción Hija de puta Yo te dejé el departamento, te dejé el auto, te dejé la gita del banco, te dejé todo lo que se te cantó ¿No esperaste ni 10 días para meter un pelotudo a mi casa? ¡Ah! Se llama Carlos Y no es ningún pelotudo y lo metía en mi casa, ¿sabes? Y si quiero hago lo que quiero Me está pediendo cena de Carlos, yo, ¿entendés? Estamos divorciados, divorciados ¿Pero cómo así? ¿Qué dice él? ¿Ella puede hacer eso? ¡Claro que puedo hacer eso! Y hago lo que quiero Si quiero, me meto 20, Carlos, 30, Carlos, ¿sabes qué? Si quiero, agarro un agente de fuga Busco todo, pero Carlos, tengo la guía, se me da un amigo mío, mi casa Esa es la más turra que conozco, es una embajadora de las turras ¡La colosa de las turras! ¿Sabes por qué? Me convertí en una turra después de haber vivido 10 años con vos, Nabo Aguantándote a vos y a toda tu familia, a todo dependiente ¿Se puede tranquilizar, por favor? Tranquilo Es el imbécil este ¿Y sin yo? ¿Y sin vos? Si te tuviste que coger a yo no se quedate junto para pasar a la facultad ¡Ah, bueno! Eso es un solete, soletazo ¿Soletazo? Sí, este solete te va a sacar el departamento, el auto, a sacarlo y luego lo va a llevar Va a conseguir una hua que te haga mierda Bla, bla, seguí hablando Si vos me tocaste, me toco tu cara, ¿entendés? Tocarte yo a vos, pero ni en pedo Ah, bueno, me tranquilizá, te digo que además tengo un poquito que está bastante alteradito, eh, te voy a meter una orden de restricción Ah, ¿sabés qué se dice así? Yo tendría que haber puesto una orden Yo tendría que haberte puesto una orden de restricción para que no te acerque a la ZAMI y que se entera ¿Te calmás? Fue que acá la voz de hoy soy yo, no te puedo meter una piña pero te invento 5 demandas en 5 segundos Te podés retirar, sos un maleducado No me digas, acá no quiero estar más cerca de este bicho A ver ¿Grava? Acción Yo tenés mi departamento, tenés que llamo, tenés la gita del barco y todo lo que se te cantó ¿Lo esperas en 10 días para meter un pelo como a mi casa? Se llama Carlos y es mi casa, ¿entendés? Y yo meto a quien quiero en mi casa, a mí me van a sonar a Carlos si quiero meto, eh Estamos divorciados, divorciados ¿Cómo así que dice acá? ¿Ya puedo hacer eso? ¡Pero obvio que puedo hacer eso y mucho más puedo hacer, eh! Le puedo meter 20 Carlos, ¿sabés qué? 30 Carlos, ¿sabés qué? Haga una guía telefónica, busco Carlos, Carlos, Carlos y me aprieto a todos a dormir conmigo en mi casa Esa masturra que conozco Es la colosa de las turras, la embajadora de las turras Sí, me morí una turra después de 10 años de vivir con vos, bravo Y de todas esas familias de codependientes que tenés ¿Se pueden tranquilizar un poco, por favor? No, si te olvides, te olvides de ser imbécil, eh ¿Imbécil yo? Sí ¿Vos que te tuviste que continuar al futuro? No sé que mira, no me vas a estar en la facultad Ah, no, sos un solete, ¡Soletazo! Sí, estés solicitado a ser en el departamento El auto, la guita, ¡sacá! ¿Dónde lo van a llevar? No usan una mierda Sí, dale, 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 no Yo te meto una orden de reflexión, si me tocas Te meto un cana, si me tocas Tocarte yo a vos también, pero te quiere tocar yo a vos Ah, hace días no decías lo mismo, ¿no? Que era la mejor mujer del mundo entero O no Pero por favor, los tipos que quieren acercarse a vos, te cogen y rajan Corte Graba, acción Yo te deje el departamento, te deje el auto, te deje la guita del manto, te deje todo lo que se te cantó Me esperaste diez días para meter un pelotón a mi casa Se llama Carlos y es mi casa Y en mi casa hago lo que quiero, meto lo que quiero, mi docena de Carlos, ¿entendés? Estamos divorciados Vamos a cortar Graba, acción Te deje el departamento, te deje el auto, te deje la guita del manto, te deje todo lo que se te cantó Y me esperaste ni diez días para meter un pelotón a mi casa Se llama Carlos y es mi casa, ¿entendés? Y es lo que quiero, meto media docena de Carlos, si quiero Estamos divorciados, DIVORCIADOS Pero, ¿cómo así que dices esto? ¿Ya puedo hacer eso? Claro que puedo hacer eso y mucho más, ¿puedo? ¿Sabes qué? Me da 20, Carlos, 30, Carlos, si quiero, agarro la vía telefónica Busco todos los cargos que traen la vía telefónica Y ahora les invito a volviendo a mi casa Esa es una turra, son la más turra que viste en la vía, son la colosa de las turras, la embajadora de las turras Y si, se me convertí en turra, después le diré, sale, levantate a vos, bravo, ¿entendés? Y le vas a ofrecer a toda tu familia de co-dependientes ¿Se pueden tranquilizar, por favor? Sí, tranquilo Yo también estoy tranquila, es el imbécil este ¡Imbécil yo! ¡Imbécil vos! Que te tuviste que ir a la charla, yo no sé que a puto van a pasar la facultad Ah, bueno, no, si sos un solete ¡Soletazo! Sí, es el soletazo Acción Desde el departamento, desde la guita del banco, el auto, todo lo que se te canto Y lo esperaste de ir viniendo a nuestro pelo como a mi casa Se llama Carlos, y ya es mi casa, ¿entendés? Hago lo que quiero en mi casa, invito a lo que quiero, a medio docena de Carlos, si quiero Estamos divorciados, divorciados Pero como así que hice eso, ¿ya puedo hacer eso? ¡Pero lo único que puedo hacer eso es mucho más! ¿Sabes qué? Chiquito de todo, a medio de ser al Carlos, veinte, cada uno treta, cargando la guía De tener con un buco, todo lo corte, ¿eh? Y los invito a dormir conmigo a mi casa Y la que conozco, sos la turra, las turra la culosa, la turra la embajadora, la turra Y la chalecha no sé quién para pasar a la facultad Ah no, pero si sos un sorete, ¡Soletazo! ¿Sí? Te va a sacar el departamento, te va a sacar la guita, el auto, hasta acá no te lo van a llevar Todo va a buscar un lado que te haga mierda Habla, sí, habla, si me tocaste, es que te metan un calma Acercame yo, pero ni en pedo, ¿quién se quiere acercar a vos? Ah, hace dos días en casa decías que era la mejor mujer del mundo, ¿o no? Los tipos de quienes acercarse a vos, te quieren coger y trabajar Mirá, tranquilizate, ¿eh? Estás un poquito alteradito, la próxima te mete una orden de restricción Corte, vamos, va bien, graba, acción Ay, contrario, tenés el departamento, tenés el auto, tenés la guita del banco Tenés que todo lo que se está acá, estoy No esperaste ni diez días para mi tropeo, ¿todo mi casa? Se llama Carlos y es mi casa, ¿entendés? Si quiero hago lo que quiero, meto media docena de cargos, ¿entendés? Estamos divorciados, ¡diporciados! Pero, ¿cómo así? ¿Y si esta mía tarea puede hacer eso? Pero, ¿qué puedo hacer eso? Y todo lo que se me gana, la guanetenda, ¿verdad? Vengo, ¿sabes qué? Veinte cargos, treinta cargos, a mano, la gris telefónica Busco todos los jamás que están ahí, los invitamos bien conmigo A mi casa Sos una turra, sos la más turra que conozco Sos la embajadora de las turras, la colosa de las turras Perdón, perdón, voy a hacer una cosa ¿Graba? No, los calzones, no ¿Cómo se saca calzones de otro hombre? Yo soy un bocho ¿Graba? Acción Hija de puta, te dejes el departamento, te dejes el auto, te dejes la quita del banco No esperas ni días días para el trompero toda mi casa Te llama Carlos y es mi casa, yo hago lo que quiero No tenés si quiero que tengo media oceana de cargos Es mi casa y estamos divorciados ¿Ah? Pero, ¿cómo? Te dejes el departamento, te dejes el auto, te dejes la quita del barco, te dejes todo lo que se te cantó No esperas ni días días para el trompero toda mi casa Se llama Carlos y es mi casa, desde si hago lo que quiero con mi casa A mí te pedí a docenas de cargos y se me canta ¿Cómo así? ¡Somos como divorciados! ¡Vienen divorciados! ¡Somos como divorciados! ¡Pero Carlos! ¡Como sirven que ir sin todas a vos, me canta la gana, voy a meter 20 cargos, 30 cargos a ganar! ¿Sabes qué? La vida en el teléfono buscar todos los cargos que están ahí y invitamos a dormir conmigo ¿Para qué? Ese sos la más turra que conozco de la colosa de las turras ¡Ja, ja, ha! ¡Mi embajadora de las turras! ¡Sí! Porque me convertí en turra después de 10 años de vivir con vos, bravo ASOFRTADORANDOTE A vos y a esa familia de toda dependientes que tenés ¿Se pueden calmar por favor? Tranquilo Yo también estoy tranquila, ¡es el imbécil! ¿Te dejes si yo, justo vos, y me decís vos que te acercaste a la punta y yo no sé qué mierda para gastar con papá Ah, bueno, no, si sos un solete, ¡soletazo! Sí, ese todo solete te va a acercar el departamento, el auto, hasta acá no te lo voy a llevar, no te va a dar más mierda, ¡oh! Busca un nuevo modo que te haga mierda Dale, si te lo acercás y te meto en tu cara Pero acércame a vos ni el pedo Ay, pero se hacen los mismos, ¿sí? Lo mismo que decías que era la mujer que más había estado mal en el mundo entero, ¿por lo? Los tipos si quieren acercarte a vos, ¡cogete y rajar! Estás quedé tranquilizada porque estás un poquito alteradito, y si se dice así te voy a meter una orden para gastar Ah, una orden de restricción, ¡vos! ¡Yo no te le he que haber puesto una puta orden de restricción para que te pongas con mi billetera! ¡Claro, va! ¡Caflaco, calmate! Porque acá el abogado soy yo No te podré poner una piña, pero en tres segundos te meto tres de mata, ¡flaco! ¿Sabés qué? Tomás, sos un desubicado Te aspico ¡Andate! Quiero estar más cerca de este bicho No sé